¿Cómo se va a estar en México? Estamos con la muestra en Argentina, en dos ciudades de Argentina, de 21 de septiembre al 4 de octubre, para cerrar el Tour 2017. Estamos muy contentos de estar por segundo año consecutivo en el estado de Veracruz. Gracias a las chicas también por el gran esfuerzo que hacen para traer la muestra por Veracruz. Y bueno, creo que es necesario no solamente venir a Veracruz, sino a varios estados más de la República, porque, como todos sabemos, estamos en una situación cada vez más árdua en cuanto a violencia machista en todas sus formas, no solamente contra las mujeres, sino también contra las disidencias sexuales y otras identidades de género. Entonces creo que necesitamos crear cada vez más espacios, no solamente mi género, sino también la sociedad civil en general, más espacios de reflexión, de diálogo entre todos y todas, para poder empezar a deconstruir estas prácticas que nos están matando no solo a las mujeres. Quiero contarles un poco la numeralia del festival. Este año se realizaron 450 películas de 67 países, y al final contamos con 129. Hemos seleccionado 129 películas, 83 largometrajes, 4 mediometrajes y 42 cortometrajes, entre los cuales se encuentran 77 documentales, 48 ficciones, 3 experimentales y una animación proveniente de 29 países. Cabe destacar que 67 películas están dirigidas por mujeres y 65 más por hombres. Como parte de la selección oficial, la programación de Mi Género Tour 2017 se encuentra debilida en 12 categorías. Este año sumamos una categoría más, que se llama Infanties y Derechos Humanos. La conforman también Ecofeminismos, Encierros y Reclusión, Minoridades en Foco, Movilidad Humana y Migración, Etarismo y Relaciones Intergeneracionales, Quiripos Porno, Cuerpo Atlético, Versus Media, Derechos Sexuales y Reproductivos, Disonancias y Resiliencia. Este año también estamos muy contentos y contentas de presentarles una publicación, que se llama Representaciones de Género en la Industria Audiovisual. Es un libro, que lo tenemos por acá, pero que luego lo pueden elogiar, sobre, bueno, en realidad donde analizamos las películas más taquilleras del 2013 para aquí, de México, justamente evaluando qué estereotipos se reproducen, cómo se representa la población en el cine mexicano. Y este libro está dividido en tres secciones. Por un lado, un análisis exhaustivo, como les digo, de las películas más taquilleras de los últimos años. Bueno, una selección de diez películas, en realidad, no todas. Y luego también tenemos entrevistas a funcionarios y funcionarias públicas que han incorporado la perspectiva de género en sus políticas públicas y que han logrado cambios profundos, así también como activistas y representantes de la cultura que están haciendo algo para llevar a cabo un cambio social. Y por otro lado, también el libro incluye unos ensayos teóricos, académicos, sobre estudios de género y cine. Yo voy a postar la palabra a Victoria. Hola, buenos días. Antes que todo, muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos este tiempo para recibir información de mi género. Quisiera también empezar dando las gracias a mis coordinadoras, a mis compañeras coordinadoras, a Linn y a Linnira, y también las gracias a todos los voluntarios que hacen posible la muestra. Para nosotros es muy importante este año porque significa darle seguimiento a un proyecto que empezamos el año pasado y hacer mi género en Jalapa es sumamente necesario porque creo que todos sabemos la situación en la que estamos y un poquito después de Linnira les platicarán sobre la alerta de violencia de género. Y me gustaría empezar con la numeralia, para platicarles un poco de la generalidad que vamos a tener sobre el festival en Jalapa. Vamos a tener 50 largometrajes, un mediometraje, 37 cortometrajes, 27 países representados, 28 películas de ficción, 57 documentales, 3 películas experimentales, 1 película de animación, 47 directoras y 46 directores. Para las sedes vamos a repetir muchísimas de las que tuvimos el año pasado, entre ellas se encuentra la plazoleta Jalitik, que bueno, también les extiendo la invitación para que nos acompañen mañana en la inauguración a las 8 de la noche. También damos las gracias a la obra de la ciudad que siempre nos apoya, tanto para la conferencia de prensa como para las demás proyecciones. Tendremos el aula clarijero de la Universidad Veracruzana, el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación también de la Universidad Veracruzana, el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recresivo Jalapeño, la Galería de Arte Contemporáneo en Jalapa, la Central en la plazoleta Manuel Mápez Arce, Auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, Área 51, Foro Tautral, Auditorio del Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y este año incorporamos la sede de Cinepolis Plaza de las Américas. Esta es la única sede que va a tener costo, las funciones son de 71 pesos en Cinepolis Plaza de las Américas. Todas las demás sedes que mencioné anteriormente son totalmente gratuitas. Y pues les doy las gracias y le paso la palabra a mi compañera. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada también agradezco a mis compañeras, ha sido una ardua labor, pero justo como comentaba Victoria, desde el año pasado con la experiencia y todo lo que trajo después, yo creo que fue, era como, tenía que volver a pasar, ¿no? Justo por eso decidimos llevarlo a cabo otra vez, también por, como comentabas, la situación en la que nos encontramos, es muy importante. Entonces, los invitamos, voy a mencionar las funciones que para nosotras son imperdibles. El día de mañana va a estar la función de inauguración en la plazoleta de Jalití. Es una película de Suecia, se llama Sammy Blot, es multipremiada, y justo solo se va a exhibir aquí en México tres veces. Eso ya se exhibió en Ciudad de México, aquí en Veracruz y en Oaxaca. Entonces, es de esas películas que tenemos aquí en la ciudad, que además es en un foro abierto y es gratuita, entonces los esperamos el día de mañana a las ocho de la noche. La función al aire libre, después vamos a tener otras dos funciones el fin de semana, en la plazoleta de Manuel Mapresarse, en el Barla Central. Es una película de la categoría Disonancias que se llama A Life in Waves. Es el sábado 19 de agosto a las 20 horas. Y finalizamos las funciones al aire libre en el foro abierto de aquí, de la obra de la ciudad, con una película que se llama Girl on Bound, de War to Be Her. Es una película de Estados Unidos, es un documental, 20 horas, igual entrada gratuita. Es de la categoría Cuerpo Atlético. La clausura también es una película que se llama Etiqueta No Rigurosa. Es un documental que trata el tema de matrimonio igualitario. Justo aquí en Veracruz quisimos dar visibilidad a los grupos que están trabajando para este tema. Y nos acompaña Benjamín Callejas y algunos compañeros de una organización de aquí que se llama Diversa, para hablar sobre las actividades que van a estar, o que se están realizando aquí en el Estado, con respecto al tema del matrimonio igualitario. Por último, me gustaría mencionar a los ponentes y las ponentes de 100 horas de activismo que nos acompañan en esta ocasión. Está María Eugenia Guadarrama Olivera, Christopher Juárez Reyes, Elisa Gómez Martínez, Claudia Doarés Solana Martínez, Elisa Rashkin, Mauricio García García, Francisco Contreras Sánchez, Yadira Hidalgo González, Sheila Fuertes Lara, Beno George Álvaro de Kaiser, Rocío Córdoba Plaza, Marta Patricio Ponce Jiménez, Fernanda Casas Bertier, Armida Rubio y María Elena García Filovello. Todas estas personas que mencioné, algunas fueron ponentes el año pasado, otras se incorporan este año, pero creo que son agentes de cambio aquí, no solo en Jalapa, sino en el Estado de Veracruz. Entonces, creo que son de muchas categorías y creo que vale mucho la pena venir a las funciones con 100 horas de activismo. Justo conocemos otras perspectivas, se abre el debate, que es creo que uno de los objetivos del festival. Quisimos que todas las funciones con 100 horas de activismo fueran gratuitas, entonces están invitados a todas ellas. Las funciones de 100 horas de activismo comienzan el jueves y terminan el 24 de agosto. Cedo la palabra a mi compañera Arendira. Buenos días a todos, agradezco su presencia aquí y agradezco también a mis compañeras, al equipo de voluntarios que hace posible esta muestra, que están aquí desde las 9 de la mañana para producir esta conferencia de prensa. Y pues, como les comentaba mi compañera Lynn, el programa de 100 horas de activismo dentro de mi género tiene que ver con una intención y un proyecto personal de todas nosotras, sobre todo, por acercar los estudios de género a una población mayor. Y esto lo hacemos apoyándonos en expertos en la materia y expertas en la materia que donan una hora de su tiempo para charlar acerca de la película y acercar estos temas a la población, a una mayor población. ¿Y por qué esto es importante? Como ya mencionaban mis compañeras, el panorama de violencia en Veracruz, en las últimas dos décadas por lo menos, con lo que respecta a las mujeres, sobre todo, se ha incrementado notablemente. El índice de feminicidios en Veracruz, en este tiempo, también ha sufrido un incremento. Ello llevó a la Comisión Nacional para la Atención de Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a declarar el 23 de noviembre de 2016 la alerta de violencia de género para Veracruz por feminicidios para 11 municipios, dentro de los que se encuentra Jalapa. Los otros son Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tuxpan, Poza Rica, Las Chuapas, Córdoba, Orizaba y Martínez de la Torre. Esta alerta de violencia de género implica que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto, pero sobre todo que los municipios encargados de llevar las acciones tengan un presupuesto destinado para acciones tanto de prevención como de atención y de resarcimiento del daño. Sin embargo, pese a que esta alerta está activa desde noviembre, los índices de feminicidio no han disminuido, tampoco lo han hecho las violaciones a mujeres ni las violaciones a niñas de 10 a 14 años y por consecuencia hemos tenido muchísimos embarazos en niñas y jóvenes adolescentes. Veracruz es el tercer estado en embarazo adolescente. Entonces, vemos que pese a todo este panorama de violencia que atenta contra las mujeres, en Veracruz se reformó hace poco el artículo 4º de la Constitución Estatal, lo cual atenta directamente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas y representa un retroceso en la materia de derechos humanos al no apegarse a los estándares internacionales. En ese sentido, está por declararse una segunda alerta de violencia de género, esta vez por agravio comparado, de la cual muchas colaboradoras, muchas colectivas aliadas son solicitantes. Agradecemos su lucha en estos temas y de aprobarse esta segunda alerta, Veracruz sería un estado que tendría activas dos alertas de violencia de género. Lo que queremos hacer con MiGénero es establecer una serie de acciones preventivas que traten de frenar desde la comunidad, desde la sociedad, esto que está pasando, porque entendámoslo, no es solo responsabilidad del estado, nos corresponde también como ciudadanas y ciudadanos, y nosotras hacemos este proyecto para eso. En ese sentido, pues, estamos trabajando en colaboración con varias instituciones, varias colectivas aliadas en esta materia. Y por eso está aquí la licenciada Alicia Medera, en representación de la maestra Yadira Hidalgo, del Instituto Municipal de las Mujeres, para comentarnos un poco más acerca de estos temas que nos impactan y que son de atención inmediata. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Yo vengo del Instituto Municipal de las Mujeres, en representación de la maestra Yadira Hidalgo González, quien es la directora, y bueno, en esta ocasión me corresponde, retomando lo que comenta Eréndira sobre el panorama de la situación en el estado, hablar específicamente de las acciones que se están llevando a nivel municipal en Jalapa, que es la sede de este mi género 2017. También aplaudir la iniciativa y la organización de las coordinadoras y coordinadores para que se lleven a cabo estas acciones que son muy importantes porque retoman la parte cultural en los temas de género. Los temas de género son un asunto político, son un asunto de política y la parte cultural muchas veces se deja de lado y no entendemos que debemos de abarcarla hacia la población. El lenguaje audiovisual es muy importante para llegar a acercar estos temas a las personas que muchas veces no se enteran o no saben de qué trata, entonces desde el Instituto Municipal de las Mujeres estamos aplaudiendo estas acciones. También es importante recalcar que sí, se declaró la alerta de violencia en género el 23 de noviembre de 2016 y el municipio está llevando a cabo un plan de 10 acciones y una de ellas es justamente acciones de difusión y comunicación dentro de las cuales pues estamos apoyando este tipo de temas. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Y bueno, también no queremos dejar pasar un incidente que nos tocó como grupo de mi género. Asesinaron a una de nuestras voluntarias del año pasado. Creemos que es necesario mencionar a Lorena, nombrarla, porque no está bien normalizar esta violencia y nos enoja, nos enoja mucho que alguien tan colaborativa que estuvo en este equipo de trabajo tratando de hacer un cambio haya sido asesinada de una manera tan cruel. Y sobre todo, que no se esté atendiendo la ley general de víctimas y que se le esté criminalizando, aún ahora. Entonces, desde mi género hacemos un llamado, exigimos justicia, sí claro, y también exigimos que dejen de criminalizar a Lorena. Y bueno, en ese sentido voy a pasar el micrófono a mis compañeras. Yo creo que es muy importante mencionar esto, no queríamos dejarlo pasar, lo dejamos justo para el final, porque creo que merece más palabras. Lorena colaboró con nosotros el año pasado, fue una de nuestras voluntarias. Nos dolió mucho enterarnos de la noticia, sobre todo cómo fue y cómo lo están tratando y cómo las personas que deberían ver por la seguridad de la población la criminalizan y lo normalizan, además. Nadie se merece esto. No creo que como pueblo veracruzano debamos vivir y además acostumbrarnos a este tipo de violencia. Nosotros alzamos la voz por Lorena, no solo hoy. Yo creo que durante todo este festival es una de las cosas que nos impulsa a seguir, a seguir siendo equipo. Nosotros y todo nuestro equipo de voluntarios, nos cabe mencionar que nos cuidamos entre nosotros, porque creemos que eso es lo que debe pasar con una sociedad, es ver el uno por el otro. Y pues, no sé, o sea, nos consternó mucho el asunto de Lorena y no queríamos dejarlo pasar. Sí, yo también me uno a las palabras que ya mencionaron mis compañías coordinadoras y también hago un llamado a todos los medios de comunicación a que también tomen cartas en el asunto que no la vean como un criminal, que no la criminalicen, porque también ustedes son parte activa del cambio. Y bueno, una de las secciones precisamente que tenemos es Versus Media, en la cual se tratan estos temas que los medios de comunicación son tan importantes en la réplica de los esfuerzos. Y sobre todo les pedimos que traten a Lorena con la dignidad que se merece. Esto también nos lleva a invitar a las autoridades a que colaboren más con Mi Género, ya que este año, a pesar de que tuvimos algunos apoyos, y a pesar de que está la alerta de violencia de género, todavía no recibimos los apoyos necesarios para poder seguir creciendo y seguir impactando a más personas para lograr un cambio activo. Yo creo que nosotros no vemos Mi Género como algo que planeamos un mes antes. La gestión de un festival comienza desde muchos meses antes, la producción, conseguir los recursos. Justo el Estado está pasando por un momento desagradable, poco favorable también, pero no queríamos dejarlo pasar. Sí hubo instituciones que nos han apoyado, tales como el Instituto Municipal de la Mujer. Agradecemos a la maestra Yadira Hidalgo, a Sheila Fuertes, que no solo son ponentes de 100 horas de activismo, sino que se han convertido en amigas y consejeras. También gracias a Medea por estar aquí con nosotras. Al Instituto Veracruzano de la Mujer, también a Berenice Maqueo, porque ella fue la que se acercó con nosotros y es una de las cuestiones y gracias a ella vamos al Instituto, vamos a poder tener otras dos funciones al aire libre. Y pues invitar al gobierno, a municipios. Yo creo que nuestra meta sería ir a todos los municipios donde está activa la alerta de violencia de género, hacer un debate, seguir con estas actividades, pero pues creo que el trabajo de producción lo hacemos nosotros, tratamos de hacer la gestión, pero creo que hace falta esa parte de cerrar y de finalizar con el diálogo con nuestros funcionarios públicos. También agradecemos a la regidora Ana Karina Platas por todo su apoyo y a la maestra Marta Parisi, que desde el Congreso del Estado ha estado siendo parte activa de estos temas, a la diputada Tania Carola Chácero, que también es colaboradora activa de esta materia. Si queremos que esto llegue a más personas, si queremos que... queremos estar en una sociedad más igualitaria, pero para eso hay que construirla entre todas y todos. Y esto implica a los presórdeles de gobierno, implica a la ciudadanía y nos implica a nosotras como gestoras del festival. Queremos que esto llegue a más personas, queremos que mi género siga impactando vidas de buena manera para alcanzar este tejido social en paz que tanta falta nos hace. Bueno, creo que con las palabras de mis compañeros estamos por finalizada la conferencia de prensa. De nuevo les queremos agradecer, los invitamos y les invitamos a que repliquen el mensaje, a que nos ayuden a difundir y a llegar a toda la población de Veracruz para que puedan asistir a estas funciones que hemos hecho un gran, gran esfuerzo. La verdad que creo que en general todo el mundo no tiene conciencia de lo costoso y el esfuerzo humano que implica hacer esta muestra que sean las funciones gratuitas no quiere decir que no tienen valor, sino más bien que tienen muchísimo valor y que ha sido un esfuerzo enorme por parte de todos y de todas para poder traerlas de forma gratuita. Entonces los incentivamos y las incentivamos a asistir, a dialogar entre ustedes en estas charlas que va a haber luego de las películas y a replicar el mensaje, a invitar a sus conocidos, a sus conocidas. Y bueno, me quiero sumar también a exigir justicia por Lorena. No hemos dicho su apellido, creo que es importante también nombrar que se llama Lorena Mendoza. Y necesitamos por parte de los medios que haya mucho más compromiso del que hay. También creo que queremos aprovechar esta conferencia a que justamente los medios se empiecen a comprometer a formarse con perspectiva de género porque no puede ser que siempre la culpa la tenga la mujer que ha sido ultrajada, la mujer que ha sido asesinada, violentada. Entonces creo que es muy, muy necesario que como medios de comunicación se tome un compromiso en cuanto al abordaje de las noticias una postura seria y responsable también de la información son replicadores de estas noticias a nivel masivo. Entonces es muy importante para que haya un cambio social también en estas problemáticas que los medios tomen su responsabilidad. Es muy importante. Es tan importante como las autoridades funcionales y funcionales públicas entonces necesitamos que haya cada vez también más ese compromiso de abordaje de las noticias y de los hechos curales que estamos viviendo como sociedad. Les agradecemos una vez más y los esperamos en todas las funciones del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Por último, los invitamos a que pasen al Coffee Break que está patrocinado por Bonadería del Bigote de Juárez y por Café Reformando. Gracias. Gracias.